Bueno, hola a todos, bienvenidos a JuegaMeseros, el día de hoy vamos a hacer la reseña y mis opiniones acerca de Survive, un juego de Julian Cortland Smith y publicado por Stronghold Games en la edición de Trigésimo Universal. Bueno, este juego es muy familiar, se trata de simplemente mover a tus amigos, salvarlos, se supone que estás en la Atlántida y mientras más mipos lleguen a la orilla, pues más puntos vas a ganar. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es un juego, pues, muy divertido, no tiene gran estrategia, francamente, simplemente quieres llegar a la orilla lo más rápido posible, pero los demás jugadores lo van a intentar. En tu turno haces simplemente jugar una loceta, moverte tres veces, hundir la isla y por último mover a los monstruos. Con los monstruos puedes matar a los nadadores o a las lanchas o a los nadadores y a las lanchas. Así que, bueno, es de mucha interacción y muy sencillo. Creo que cualquier persona lo puede jugar y creo que no es casualidad que este juego tenga 30 años en el mercado, ¿no? He visto la edición anterior, la de, no recuerdo la compañía, creo que también la de Stronghold, bueno, pero no es la de Trigésimo Universario. Y tiene mipos de madera. Este, en comparación a aquella, los trae de plástico y están grabados los números abajo de los mipos. Me parece que tiene muy buena vista en la mesa, los componentes son de muy buena calidad, no se van a quitar los números nunca en Navidad, bueno, a menos que se derritan o qué sé yo. Y, pues, nada, es un juego muy divertido. Creo que va a estar en nuestra colección por muchísimo tiempo. Lo he enseñado a cualquier persona, lo he jugado muchas veces y todos lo han entendido rápidamente. Una cuestión, o lo que más se les dificulta, es entender que solo al principio del turno puedes jugar una loseta roja. Y la distinción entre losetas rojas y losetas verdes que se activan en cuanto se voltean. Eso es un pequeño problema. Y el movimiento de los nadadores. Los nadadores siempre se mueven solamente a un lugar porque se cansan. Y, bueno, esto a veces las personas no lo entienden, pero se entiende. O una vez que ves cómo es el movimiento, no hay mayor complicación. Bueno, se juega bien de dos, sí tiene esos colores. Entonces, en realidad, estás junto de cuatro. No se juega bien de dos. De tres y de cuatro, muy bien. Todo el tablero se llena de meeples. Y, pues, hay bastante, bastante, pues, maldad en la humanidad. Siempre te quieren matar o hundir o qué sé yo. Y es un problema si eres el jugador al que todos conocen y le tienen más confianza. Bueno, pero, pues, no tiene nada de malo. Es rápido, 45 minutos. ¿Cuánto dice el cajón? 45 minutos. No dura mucho más. Y, pues, bueno, eso es todo por nuestra parte. Recuerden comentarnos, dejarnos sus sugerencias, sus dudas. Cualquier pregunta que nos quieran hacer, ya saben, escríbanos aquí o a mariano arroba juegameseros.com y con todo gusto les comentamos y les contestamos sus preguntas. Así que déjenos saber que están ahí y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa. Adiós. A los Juega Meseros nos emociona la aventura y el suspenso de Survive. Adiós.